En la historia, las aguas estancadas, sean las de la costumbre o las del despotismo, no toleran la vida. La vida depende de la agitación que realizan unos pocos individuos extenidos. En homenaje a esa vida, a esa vitalidad, la comunidad debe aceptar ciertos riesgos, debe admitir una porción de herejía. Debe vivir peligrosamente si es que quiere vivir. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito. De la libertad y del bienestar de la humanidad. Me desperté con las sirenas de las fábricas y era como si toda Barcelona latiese con un solo corazón. Algo que solo se vive quizá una vez en un siglo. Y si algo puedo decir que eso marcó mi vida y vivo con esa emoción siempre. La verdadera revolución se inicia en el diciembre de julio y la inicia al pueblo, espontáneamente, defendiéndose contra el ejército. Y la primera vez y la única vez que el pueblo acaba con el ejército, lo rinde. Hemos podido con el ejército. Este es el grito fantástico de García Leber el día 20. Hemos podido lo que no se ha podido nunca. Fue una cosa de gran ilusión de pensar yo de que se había hecho ya la revolución social, no solo en España. Yo creo que creí que habíamos demostrado en el mundo entero. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino y ejerzo su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. Y eso es algo que una oportunidad se acepta, se lleva a cabo y se acabó. Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre en sus vidas. España en 1936, éramos más jóvenes que ahora. Cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, esto te tira de culos. Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. Yo soy albañil y cuando he tenido que construir una casa he empezado siempre por los fundamentos. Y tanto las películas como todos los actos de la vida tienen un principio y es en el principio, en los fundamentos donde hay que empezar. Y eso hay que saber por qué nosotros nos defendimos contra el fascismo, por qué vencimos al fascismo y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales sin que las autoridades, la iglesia ni la burguesía pongan remedio. Luchan contra la injusticia social ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Krakowkin y Bakunin arraigan con fuerza especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera y 30 años más tarde la organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la primera internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. Todo ha de ser libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. En el sur de España, Fermín Salgochea es una de las figuras más influyentes del anarquismo andaluz. Allí el pueblo está enfrentado a una burguesía propietaria de grandes latifundios improductivos. En virtud de unos cuantos caciques, que son los que manipulaban la política, y los explotadores de grandes extensiones de tierra. Y al trabajador, pues, nos tenían tres meses, por ejemplo, de trabajo activo. El resto, pues, era casi... No, no trabajaba. Los que trabajaban, muy poco. Y vivían muy mal. En Jerez, 4.000 campesinos toman la ciudad al grito de viva la anarquía, asaltando los comercios en busca de comida. Para acabar con los grupos ácratas cada vez más influyentes en Andalucía, el gobierno inventa una trama llamada la mano negra, ejecutando y encarcelando a personas sospechosas de pertenecer a un supuesto grupo en realidad inexistente. Uno de los procesados es Sánchez Rosa, autor de la gramática, la aritmética y el abogado del obrero, libros que ponen en manos del trabajador los medios para defenderse en las luchas sociales. El enfrentamiento entre patronos y obreros deriva en sangrientos atentados cometidos por anarquistas que actúan de forma individual. Barcelona es conocida en Europa como la Rosa de Fuego y el Castillo de Montjuic se populariza como escenario de fusilamientos y cárcel política. Numerosos militantes de las sociedades obreras son procesados. Se ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No señor, hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente, a través de la labor cultural, para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. Para los anarquistas, es el pueblo el que ha de adquirir una conciencia revolucionaria, conociendo primero la realidad para poder cambiarla. El autodirectismo se explica de esa manera, por alfán de saber, pero sin tener medios. Entonces, por eso se explica que haya tantas revistas, tantos folletos en el movimiento libertario español. Todos los pueblos abrían una revista, o se hacía un folleto, o se hacía un boletín. Bueno, es el prohibido que no se explica casi nadie. Soledad Gustavo y Joan Bonseñ, de sobrenombre Federico Urales, son los creadores a finales del siglo XIX de Tierra y Libertad y la Revista Blanca, que llegará a tener 12.000 ejemplares de tirada. La obra de Proudhon, divulgada por P. Margall, presidente de la Primera República, introduce en nuestro país el concepto de federalismo, principio que adoptarán en el futuro las organizaciones anarquistas españolas. Anselmo Lorenzo, con el proletariado militante, propone ideas revolucionarias para la emancipación de la clase trabajadora en una futura sociedad basada en la libertad, la solidaridad y la ausencia de todo autoritarismo. Porque el anarquismo no es una teoría, no es solamente una filosofía, no es solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. A través de las sociedades obreras, los anarquistas crean escuelas gratuitas que suplen la falta de una enseñanza pública para todos. En 1902, Francisco Ferrer Guardia funda la escuela moderna inspirada en el racionalismo. Basa su enseñanza en el respeto físico, intelectual y moral del niño. Francisco Ferrer Guardia reacciona contra el oscurantismo de la enseñanza de los curas y de los raíles. Siendo cartesiano, pues como era Ferrer Guardia, y siendo libertario, quiso hacer de su escuela una forja de enseñanza, sobre todo dirigida a la razón, sobre todo dirigida a la lógica. Y entonces, a partir de ahí, pues, se cargaba al capitalismo y a toda la política, y a todo el poder, etcétera, etcétera. No pararon hasta que mataron a Francisco Ferrer, acusándole de actos que no había ni siquiera realizado. En la cosa por la cual se le acusó, y en nombre del cual se fusiló, que fue la insurrección de 1909 en Barcelona, de los soldados de no querer embarcarse a África, donde se estaban matando, asesinando, por el capricho de los cuantos militares, incluido el rey, eso Ferrer ni estaba, ni participó. Fruto de Solidaridad Obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarcosindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el boicot como instrumentos de lucha. En dos décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país, y en el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera, para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. La Primera Guerra Mundial provoca en España un enriquecimiento de la burguesía que no repercute en mejoras para la clase trabajadora. Las tensiones aumentan, y como reflejo de la Revolución Rusa, los obreros españoles organizan numerosas huelgas hasta conseguir, por primera vez, la jornada de ocho horas. Había una fundición que despidieron a cuatro obreros porque pedían las ocho horas. Y no lo querían dar, y entonces los patrones cerraron las fábricas y lo cerraron todo. Ripoll se tuvo que hacer comida, rancho, en la pasa del ayuntamiento, para alimentar al pueblo, porque duran las nueve semanas. En 1919, la CNT tiene ya más de 700.000 afiliados. Los duros conflictos laborales provocan entre los jóvenes reacciones extremistas y la aparición de grupos de acción, como los solidarios. Compañero de Durruti y Ascaso, García Oliver rememorará en 1938, ya como ministro de la República, los años de lucha en que cayeron numerosos militares anarquistas, como Salvador Seguí, el Noy del Sucre. Nuestro grupo anarquista se formó en el año 1923. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policiacas ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para el chat contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. ¡Les vencimos! En 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es declarada ilegal y muchos anarquistas se exigian, como Ascaso y Durruti, que continúan su labor revolucionaria en América. Empecé Haciendo carreras por andajos y veredas muestrellas para mí. Y decían mis vecinos que llevábamos al camino apartado del redín. En 1927, en una playa de Valencia, se funda la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que nace con la pretensión de mantener puras las ideas anarquistas dentro de la CNT mediante la formación de pequeños grupos de personas afines, próximas en ideas. Para pertenecer a la FAI, por ejemplo, sin ser retranscrita, se tenía que no haber hecho el servicio militar, no haberse casado por la iglesia, llevar sus hijos el que podía, porque a la escuela racionalista se pagaba. No tener vicios ostensibles, todo eso era imprescindible. Entonces, había una selección natural que hacía una organización muy fuerte, pero sin sectarismo. por coacción morada. Bueno, mis padres, ya te digo, que fue una temporada secretario de la FAI, siempre tuvo cargos, era un hombre, mi padre era un hombre de acción, entonces, era muy radical, mi madre también, y entonces, pues, y tenía mucha influencia, porque era un hombre, eran muy humanos, eran muy humanos, eran muy cultos, tanto mi padre como mi madre, y siempre se rodearon de gente más o menos afín. Y el hombre anarquista procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. Durante la dictadura, los anarquistas continúan su actividad de manera clandestina. Es el tiempo también de las grandes emigraciones en busca de mejores condiciones de vida. Y mi padre, debido a la crisis de trabajo, y le acompañé Peña Arroya, pues un día, decidió marchar a Barcelona. Pero nosotros nos quedamos allá, en espera, que el hombre ganase algún dinerillo, y pudiéramos coger los billetes correspondientes. Tardó un año en lograr ese dinero. El caso es que, encontró a un compadre, en Barcelona, y le dijo, hombre, puedes venir a trabajar al metro. Y además, y vivienda, la vivienda, yo tengo una barraca, en la calle Valencia, entre la Caspó y la Intenza. Y en esa barraca, pues vivíamos, las familias, el compadre que eran cinco, y nosotros cinco, diez personas, en unos metros cuadrados. Pertenecía a la CNT, mi padre ya. Si ahí en el metro despidieron, lo despidieron, lo llamaron, con lo que te he dicho anteriormente, para decirle, que quedaba en la calle, porque un obrero, había cometido una falta profesional, y ese obrero era murciano. Y entonces, despidieron a ochenta murcianos que había. Y, pero el hecho fue, de que todos respondían ya, a una acción, puramente orgánica, a CNT, y por eso los echaron. Sabíamos que existía un mundo, que no era nuestro, puesto que era el que, el que detenía a nuestros padres, el que nos dejaba sin trabajo, es decir, el mundo capitalista, de una burguesía, sabíamos que existía, puesto que éramos víctimas, de ello, pero nosotros estábamos educados, con un entusiasmo, que esperábamos que eso fuera posible, que eso se acabara, y que la sociedad fuera, de una manera más justa, más igualitaria. Encontré gusto a la lectura, y después, cuando me iba hacia la barraca, pues, como en invierno en particular, me paraban las farolas de gas, o a leer un poco una hoja, o me paraba en un escaparate, que había luz, y después salía corriendo, leía otra página, y así, pero trabajé de sombrero, hasta que llegó la república, anduve gritando por las calles de Barcelona, ¡visca la república! ¡visca la república! y todo eso yo lo he hecho. El 14 de abril de 1931, se instaura democráticamente en España, la segunda república, y el rey Alfonso XIII, parte hacia el exilio. Era una fiesta, en Barcelona, por lo menos, la feo divín, desbordante, todo el mundo, pero las calles estaban llenas de gente, no se concibe como, sin preparar esa fiesta, se pudo producir ese fenómeno. Todas las calles llenas de gente, vitoreando, sin ningún odio, viva la república, viva la libertad, viva el pueblo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ese remojón, ese chapuzón, de libertad, que le dio la entrada en la república, estimuló todos los resortes de la persona. No ha habido nunca una juventud, tan ansiosa de saber, como la que vivimos nosotros, entre el 31 y el 36. Aquellas ansias que teníamos contenidas, entonces ya se desbordaron. Ya buscamos sitio a ver donde podríamos ir. Entonces se nos dijo que habían formado en Ateneo, allí había pedido el cuadro escénico, había la sección de Esperanto, había cultura general, excursionismo, bueno, había de todo. Y cada noche teníamos un trabajo determinado, es decir, que nos faltaban horas para todo. Allí se formaron las juventudes libertarias, había los grupos de la FAE. Cuando me llevaron al Ateneo Libertario del Club, para mí fue un deslumbramiento, porque yo vi allí personas que pensaban igualito que yo. Todo el sindicato se convichó en un centro de educación. Todo el sindicato era un Ateneo. Se hacía la revolución en España, en el mundo, en la tierra, en la luna, todo allí. No eran lugares para jugar las cartas y beber, sino para leer, para conversar, para discutir, debatir, escribir, lo que sea, ¿no? Sobre todo, y también había, en los Ateneos se sabrían dar muchas veces representaciones teatrales, recitales, muchos recitales, eso es lo que más se hacía, recitales de poesía, casi siempre cayendo en lo social, ¿no? En lo de la denuncia. Fue un gran éxito todas las publicaciones anarquistas de España. Llegamos a tener estrictamente del anarquismo más de 70 publicaciones. Cuando se reunían tres anarquistas, se hacía un periódico, que si el cantero, que si la voz de la tierra. Entonces se inauguraron las paradas en la rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No teníamos manos para vender, no teníamos manos. Todo el aborto legal, las doce pruebas de la inexistencia de Dios, con dinamita cerebral, voceando todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Debía tener 10 años toda Barcelona voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable, donde sobre todo la de prensa, la gente exponía así sus ideas y fue un centro de conexión de mucha gente Tierra y Libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria, extraordinaria. Tierra y Libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la acogió mi padre a 20.000, 20.000, en 1934 y 35. La novela ideal, creada por la familia Urales, padres de Federica Monseñ, pretende divulgar las ideas éticas del anarquismo mediante una escritura fácil. La novela ideal hacía una gran labor en la juventud, ¿sabes? Había temas muy interesantes y religiosos, también, sobre todo, sobre todo porque la religión en la época en España tenía, y ha tenido siempre mucho dominio, pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Fundada en Alcoy en 1923, Generación Consciente inicia a sus lectores en la sexualidad y la salud. Años más tarde, con el nombre de Estudios, alcanzará los 70.000 ejemplares de tirada. Y en esa revista, había muchas veces artículos que hablaban de estas cosas. Y claro, eso pues a mí me iba llenando, ¿no? A mí me iba... Cuando hay algo ¿Qué decir cuando hay algo? ¿Qué decir? No se puede uno callar porque me callaré morir. No se puede uno callar porque me callaré morir. Incluso tú describías y decías, quisiera saber esto o lo otro. Pues te decían, pues sí, pues hay este método y contestaban por la revista, ¿eh? Revista Estudios. Y luego había... La pentalfa era más bien sobre los nudistas. No sé por qué pasa que en las grandes fábricas de la siderometalología pues la gente se da el alcohol. Se suda mucho y se da el alcohol. Por contra, había unos cuantos que se veían enseguida, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban. Y entonces yo, sin querer queriendo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas y naturistas, desnudistas, etcétera, etcétera. Y muy dados a la cultura. Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disención, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no? Sin pleitos y sin nada. A mí me parece que fue una cosa completamente revolucionaria porque salir, salir la mujer de poder tener un compañero sin pasar por la iglesia, sin baptizar el hijo, sin todo eso. Entonces, la mentalidad de la mujer entonces era una fruta libre y cerrada. Enseguida era una cualquiera. Los anarquistas quieren cambiar la sociedad tradicional por medio de una intensa labor cultural e ideológica y para ello crean nuevas organizaciones que tratan de propagar la idea entre los jóvenes. Nacen las juventudes libertarias, que más tarde se unirán en una federación ibérica de la que Fidel Miró será su secretario general. El lema era cultura y propaganda. Repartir propaganda y procurar que entrara gente. No le pedíamos a nadie antecedentes ni qué ideas. Esos dos juventudes libertarias entrarán. El día que te canses te largas. Cuando los muchachos me llevaron a las juventudes libertarias me integré al grupo de Sol y Vida. Era un grupo excursionista que nada más el resto de la semana vivíamos esperando el sábado. Teníamos tanto afán de instruirnos porque éramos todos pues proletarios que hacíamos paradas y alguien leía un libro una frase y entonces la comentábamos descansábamos seguíamos andando. Es que era una labor permanente quizá incomprendida ahora pero es la que dio un nivel cultural un gran sentido consciente de la existencia a estas generaciones que íbamos accediendo al mundo del trabajo. Los mítines la acción directa y la propaganda ayudan a recuperar la influencia de la CNT. En ciudades como Barcelona uno de cada dos obreros está ya afiliado a la central anarcosindicalista. Yo hacía muchas horas lo mismo hacía diez que hacía doce que decía veinte lo que el patrón me ordenaba y un día me presenté al secretario de la CNT y así de una forma tan ingenua le digo yo puedo pertenecer a la CNT y me dice pues claro tú eres un trabajador y el hombre me hizo muchas reflexiones y una de las cosas que siempre retuve mucho me dijo que fuese honrado y que cumpliera que en el trabajo y que tenía derecho a hacer las ocho horas. fue secretario de la federación local y comarcal y los que no tenían miedo pues venían a la organización y sentían cierta confianza en nosotros porque éramos los que dábamos un poco la cara los problemas los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos lo han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos y teníamos pues un un fervor en el hogar en la fábrica en el sindicato en la calle en la plata y claro y en Burriana pues se hizo un mitin que fue el del pueblo fue la Monsani y fui yo y claro y allí pues hablamos todos el yo hablé antes que la Monsani ¿no? y hablé y ella pues cuando terminé yo y esto y dice 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 tú vales mucho para el campesino eso me dijo y todo ello me acuerdo lo más chocante es que allí estaba la plaza llena y hablaban y nadie aplaudía un silencio la gente no aplaudía pero pensaban en lo que decían escuchaba solo de cuando en cuando se ve se ve la palabra ¡Viva la CNT! y encuentras un eco rotundo ¡Viva la CNT! o ¡Viva el comunismo libertario! y eso inflamaba se hacía sentir vivías intensamente aquellos momentos sin aplaudir sin esa retórica comunista que aprietan las palmas y palmas era más serenidad era más conciencia había unos acuerdos sindicales que cuando echaban el obrero de un trabajo no había ningún obrero que debía de reemplazarlo así que a lo mejor el patrón en una mina o en un trabajo echaba a uno porque lo que se daba revolucionario o porque le cogía rabia lo despedía no había ningún obrero que lo reemplazara es decir que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad de solidaridad que es lo más importante que existe en la organización nuestra bueno los vecinos eran como una gran familia allí pues en aquellos tiempos no había seguro de paro ni seguro de enfermedad ni nada cuando alguien que iba enfermo un vecino que hubiese tenido algunos ahorros lo primero que hacía es ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba sin que hubiese ningún papel ni una perdón de manos cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves y el afectado cuando empezaba a trabajar peseta por peseta poco a poco devolvía una cuestión de principio de moralidad es decir que había el hecho de la familia universal porque era verdad en las casas baratas todos éramos una familia había un sistema de turnos que se recogían los que trabajaban los hijos de los que no trabajaban de niño no me gustaban los libros ni la sotana ni salir en procesión era tan desobediente como el viento de poniente rebordoso y juguetón para combatir el analfabetismo y la educación católica los anarquistas crean a través de los ateneos y de los sindicatos escuelas inspiradas en la moderna de Ferreguerria aplicando métodos de pedagogos como de Crolly o Pestalonche en la escuela de Natura de Croll se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre que era superior a la enseñanza aquella que era el hecho de hacer que el niño utilizara eso no para hacerse un depósito de conocimientos sino una capacidad de utilización de esos conocimientos se procuraba que el niño fuera él mismo siempre y que hubiese la diferenciación entre cada niño entre todos los niños eso se llevaba con gran cuidado porque es el elemento principal tanto del anarquismo como de los métodos de enseñanza del anarquismo en la escuela nuestra en la escuela de Cuchelías en la escuela Natura yo allí no he leído nunca ni a Bakunin ni a Kropotkin ni nada nada más que por ejemplo la cosa humana de Tostoy los poetas quizás la lectura de Blasco Ibáñez es decir gente más bien moderada más bien liberal no era ninguna cosa no era una educación revolucionaria era una educación más o menos pacifista antimilitarista humana y culta pero nada más la escuela nueva ya parte de unos principios modernos de pedagogía moderna que no hay ni asomo de ideología hay en verdad la idea de la libertad por encima de todo y en la base de todo la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos si no no habrá esa emancipación es decir que se autosubvencionaba de diversas maneras pero autosubvencionaba lo que nunca quiso la escuela natura ni el sindicato fabril fueron subvenciones ni del estado ni del ayuntamiento pero las esperanzas puestas en la república defraudan a las clases más desfavorecidas del país el gobierno tiene que hacer frente a numerosos levantamientos en Cataluña Levante y Andalucía los campesinos en Andalucía padecían hambre y el feudalismo sigue manteniendo tierras tierras y cotos y miles de hectáreas sin cultivar y la gente sin trabajar allí se produjo casas viejas un movimiento montado por los anarquistas es un movimiento anarquista y quisimos declarar comunismo libertad a la familia de casas viejas los asesinaron y además quemaron la casa y eso es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz la CNT provocó un movimiento revolucionario con el que no toda la nacional estábamos conformes sobre todo en Asturias no estábamos muy no éramos muy partidarios era la división que había entre los dos conceptos uno es de la revolución permanente y a plazo fijo y los otros la tendencia más moderada era de que había que hacer cultura preparar al pueblo y esperar el momento propicio que se pudiera encerrar la revolución con posibilidades de éxito en año y medio de república el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda provoca 30 huelgas generales 400 muertos y 9000 detenidos se suspenden 157 periódicos de izquierdas y 4 de derechas se frena la reforma agraria y el desarrollo de las escuelas públicas tras algún conato de sublevación militar la derecha gana las elecciones y luego salió victorioso porque nosotros el 90% no fui a votar porque queríamos darle un castigo a la república porque no fui a votar porque estaba más con ellos que con nosotros y la gente sacando el dinero al extranjero no queriendo trabajar pero en fábricas los sindicatos estaban clausurados continuamente y las cárceles llenas de de obreros de presos gubernativos el preso gubernativo es un hombre que no ha hecho nada que no tiene más que un accidente sindical yo estuve 6 meses y no fue de los que estuve más en Asturias los trabajadores de la CNT y la UGT colectivizan minas y fábricas Ramón Álvarez forma parte del comité revolucionario la idea general estaba concebida primero de tener el avance progresivo del fascismo en toda Europa y después se combino en uno de los puntos el fundamental en que la finalidad del movimiento revolucionario de octubre era la implantación de una sociedad socialista federalista pero la revolución de Asturias no es secundada por las fuerzas de izquierda del resto de España los obreros asturianos resisten durante dos semanas el asalto de las tropas enviadas por el gobierno con el general Franco al frente la revuelta es aplastada en una acción premonitoria de la guerra que se avecina febrero de 1936 el frente popular la izquierda derrota en las elecciones al derechista frente nacional el voto de la CNT ha sido decisivo en febrero decidimos votar nosotros muchos yo no voté pero muchos votaron porque teníamos alrededor de 15.000 presos en las cárceles de España se suceden las huelgas las ocupaciones de tierras y los enfrentamientos de la guardia civil con obreros y campesinos mientras la derecha prepara el golpe de estado las organizaciones más radicales llaman a la revolución para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración para ello en el año 36 celebramos un congreso en Zaragoza y después de mucha discusión porque a nosotros nos gusta mucho discutir pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propunaba el comunismo libertario un comunismo como decía antes que va de abajo arriba y no de arriba abajo que se regula mediante asambleas asambleas generales con revocación inmediata de cualquier cargo si la mayoría lo exige y ya el hecho de que la base sea soberana significa que no hay posibilidad de maniobras politiqueras todos de todos hay que distribuir equitativamente y por tanto si todos de todos todo el mundo trabaja todo el que puede claro todo el mundo trabaja todo el mundo se forma sobre todo porque hay tiempo para formarse España ha venido a menos por una triple división por la división engendrada por los separatismos locales por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases entonces los falangistas habían empezado ya a tomar bastante fuerza y se atacaba con bastante intensidad a los compañeros nuestros esto dio lugar a que por nuestra parte pues nos empezáramos a plantear una lucha más directa incluso pues yendo armados los pueblos se dividieron en dos en mi pueblo de 1500 habitantes los de la derecha no se saludaban por los de la izquierda la generalidad de los trabajadores lo tienen muy claro saben que tienen enfrente a la iglesia que tienen enfrente al capitalismo que son sus enemigos seculares porque hasta la iglesia entonces ya se había enfrentado el cardenal segura se había enfrentado constantemente contra la repudio ya aquello era aquello era inevitable ellos ya estaban en el extranjero ya entrenándose ya tenían acuerdos con Mussolini y con Hitler entonces todo el mundo lo sabía y todo el mundo se preparaba y los partidos y lo sabía el gobierno había ministros que dormían a la hora en que los otros se lanzaban a la calle y el gobierno central de Casar Esquiroga negaba que hubiese alzamiento y todo eso dio la orden y eso fue lo fatal a todos los gobernadores que nada de armas al pueblo nada de armas al pueblo tenía más miedo a la revolución que a los militares porque no hay que olvidar que en los primeros días de julio con Páez le dijo al jefe de orden público de Cataluña que desarmase la CNT a los anarquistas en Barcelona estábamos todos los militantes y otros agentes también de izquierda estamos de guardia toda la noche durante cuatro días entonces ya hubo el día anterior a la revolución ya vinieron y dijeron que yo me había dormido por cierto en el tejado en el techo y dijeron bueno hoy es la hora de la verdad el que no le interese que se largue a su casa porque hoy sigue ahí estábamos en la plaza de la generalidad eso estaba abarrotado de hombres pidiendo armas y salía con Panch y decía que esperábamos a gastarme o a que he venido yo a este mundo como no sea para gastarme como no soy sordo mudo no tengo el porqué y callarme ante la ley del empurro oh 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 19 de julio del 36 los obreros de barcelona alertan a la población ante la sublevación militar y cuando sonaron las sirenas pues era toda una multitud de horta yo no sé de gente que bajó por aquella avenida de santa eulalia al cuartel de san andrés un día sandino bombardeó tiró un par de bombas en el cuartel se abrieron los portones y todo aquel gentío se lanzó a coger las armas ya se hacía ya se hacía de día y entonces bajamos y al llegar a la carretera de san ya vemos un coche que le decían a ser el tefai lo paramos entonces oye qué pasa bueno pues es en la plaza de cataluña donde está el asunto pero al llegar a la altura de la plaza de toros por detrás ya viene una compañía con el fusil en posición de tiro y los oficiales con la pistola a la mano y entonces salimos por las bocacalles a tirotearles entonces armó claro un poco el desorden entre las tropas lo viví con esa emoción de inconsciencia pero con una gran emoción es decir que ver aquello de ver todo aquel pueblo armado todos aquellos coches que claxonaban CNT 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 ver todos aquellos coches con las banderas al viento ver todo aquel aquel movimiento con esa de generosidad de lucha ver además una cosa que me impactó mucho ver los soldados ver los guardias de asalto al lado nuestro se nos echa en cara que nos apoderamos de 40.000 fusiles no sé cuántos cañones no sé cuántos caballos porque estábamos allí y que no había otro porque hasta los guardias de asalto que hay fotografías para petarlos detrás de un caballo venían con nosotros venían con su unidad venían con nosotros pero en fin como se pudo como venía tanta gente parece mentira como salieron de todas las casas a millares a millares la gente pues se asustaron los militares asustaron y se rindieron es decir muy a pesar del gobierno y de todo el pueblo de Barcelona guiado por la CNT derrotó al ejército aquí Barcelona hizo el cambio y Barcelona impulsó a Madrid que tomase el cárcel de la montaña es una manifestación pública de todo el pueblo de Madrid que se levanta como puede o que se trata de oponerse ya desde ese momento a lo que se le viene encima España ha quedado dividida en dos ha comenzado una guerra civil de lucha entre clases que durará tres años los rebeldes asesinan allí por donde avanzan a simpatizantes y militantes republicanos y de izquierda en la España leal a la república las represalias no se hacen esperar para todo aquel sospechoso de apoyar a los rebeldes los tiradores desde los campanarios de las iglesias de ciertos conventos estaban mezclados los de los clérigos con los militares se pusieron a tirar no contra los adversarios que llevaban fusiles sino contra toda gente que estuviera en la calle de ahí vino luego la respuesta de la gente quemando los lugares desde los cuales se le había tirado al pueblo desarmado en esa contienda perdimos mucho personal perdimos personajes de valor en el asalto a Tarazanas murió Francisco Ascasa al ir a saltar a ponerse a morir sumarse resguardo contra un tirador de una ventana eso era muy frecuente entre nosotros sobre todo porque estos hombres en la barricada al mismo tiempo que escribían como mi padre en la barricada eran los primeros la nula capacidad de reacción del gobierno de la república del golpe militar y el desmoronamiento de las estructuras del estado provoca que en muchos lugares sean los propios ciudadanos los que organicen sobre la marcha la nueva sociedad la carta del modelo de Barcelona salieron todos de golpe ¿no? todos con la primera el primer momento glorioso de la revolución sacar a todos los presos ¿no? y presas claro ya se rompe con toda la cosa del estado y todo ya se rompe ya nosotros y para nosotros ya no servía gobierno ni servía nada ya era una cosa del sindicato ya no aceptábamos órdenes ni comentarios ni consejos de nadie nada más que del sindicato hicimos un comité para en primer lugar para reclutar gente para ir a Aragón o donde fuera y después en segundo lugar para evitar que hubieran venganzas personales ¿no? el 19 de julio automáticamente hubo un cambio de sociedad porque la mayor parte de capitalistas habían marchado y otros abandonaron se oyeron y los los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos entonces se nombró por la noche Sénate y UGT hubo una asamblea en la casa del pueblo casino que pusimos como un casino que iban los ricos y como que habían desaparecido pues hubo una reunión allí se nombraron los comités de fábrica consejos de empresa cada trabajo suyo para que continuara y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían unos pocos a cada fábrica y así lo hicimos y así que es que de parados no había los ricos decían que sobraban 500 obreros y los obreros decían que sobraban 5 y cuando esos 5 desaparecieron hubo trabajo para todo el mundo la cosecha no estaba recogida y UGT recoger la cosecha trillar hacer todo esto y que se empezara a funcionar el pueblo de un cierto día se acostó pobre y amaneció rico amaneció rico porque comió todo el pan que quiso cuando antes no hacía que pasar hambre espontáneamente el pueblo pone en práctica las ideas libertarias acariciadas a lo largo de todo un siglo sobrepasando las expectativas de las propias organizaciones Barcelona se convierte en la avanzadilla de la revolución los primeros días enseguida entramos en contacto con el sindicato de transporte y empezaron a enseñar a las compañeras a conducir tranvías y tú tenías a compañeras conduciendo tranvías había compañeros que empezaron a marchar al frente o que querían marchar yo me dediqué a recoger libros con un camión para crear una biblioteca que teníamos una sancia loca de crear una biblioteca popular en el barrio en la entrada queríamos hacer unos caqueles así que dijera y una armitina biblioteca popular pueblo estudia y supérate entrada libre en Cataluña los anarquistas son ahora la fuerza mayoritaria y el poder que tenía la Generalitat pasa a manos del comité de milicias antifascistas un nuevo organismo nacido de la revolución los conselleres de la sanidad abandonaron sus respectivos despachos la sanidad se quedó con el solo hombre de Compans en la jefatura de policía y la calle nuestra Compans sabes pide a la CNT que le mande una comisión para tener una entrevista y les dijo os lo debemos todos vosotros habéis terminado con este afarmiento os habíamos juzgado mal desde hoy yo no sirvo ya para nada yo no soy presidente si para algo valgo les dice a la comisión dice estaré a vuestro servicio palabras de Compans García Oliver propuso ir a por el todo y se lo pusieron nada más votaron él y Chena los dos vitales se lo pusió Santillán y Federico Monsen Federico Monsen diciendo ir a por el todo es establecer nuestra dictadura y eso es la negación del anarquismo y Santillán dijo si vamos a por el todo y establecemos el anarquismo nos aislamos en España y nos aislamos en el mundo todo el mundo no nos va a dar nadie ni ayuda ni armas ni nada y por eso la CETE no fue a todas ni quiso el poder que le regalaba no solo regalaba a Compans ya lo tenía y entonces colaboramos juntamente con los demás fuerzas del país con un lugarismo que se llamó Comité de Milicias Antifatistas y entonces la Generalitat dejó de funcionar como tal y todo el poder recayó en este Comité Empezamos a organizar las columnas y hay esa salida que tenéis ahí en la fotografía y se iban directamente al frente al lugar que los pedían y la mayoría que pedían lugar era Condorruti 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 Campesinos para defender el país la columna de las no los haguen muchos se sugirió con el propósito de que todos los concurrentes fueran del movimiento libertario la columna de hierro estaba organizada por grupos por grupos de 10 y 10 grupos formaba la cintura el jefe de grupo era uno que se nombraba de estos y decían pues tu jefe de grupo y luego de los 10 grupos que formaba la cintura se nombraba un delegado de cintura por amistad y por confianza por la personalidad del compañero pues se le daba la responsabilidad de mando allí siempre ha habido un mando pero un mando en condiciones no nada de eso y se decía bueno pues ahí se ordenaba y se cumplía yo salí de Argolea y de allí andando fuimos hasta Madrid y al llegar a Madrid nos llevaron al partez allí estaban los hombres y las mujeres fuimos allá para se preparó el patallón a caso y yo me fui puedo decir que a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Ruti nosotros dábamos las manos a los campesinos y a toda aquella gente transformando la sociedad en autogestión en una serie de actividades colectividades que sea lo que nosotros habíamos pretendido toda la vida no era solamente tirar tiros ahí a medida que nosotros avanzábamos pues ellos tenían campo libre para poder formar darle forma ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad nuestra futura sociedad los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla Extremadura Andalucía Asturias y sobre todo en Levante Cataluña y Aragón yo era muy alcahuete y en cuanto veía que había algo de barul o algo pues a mí me metía y me metía en una plaza de la constitución que estaba repleta de calandinos y desde Balcón este comité revolucionario dice a partir de ahora aquí se proclama el comunismo libertario y fue una multitud entera en la plaza de la constitución que aplaudió la frase y en que se compone el comunismo libertario queda abolido el dinero se va a expropiar a todo propietario izquierdista o de derechas toda la maquinaria a disposición del pueblo todos los edificios para que sean alojados los habitantes independientemente de quien sea el propietario trabajo colectivizado distribuidos los trabajadores en grupos no hizo falta semecas para organizar aquello que fueron los trabajadores mismos porque ahí se constituyó primero pues el comité de sindicato que era el principal que duda cabe desde luego comité de defensa comité de agricultura comité de alimentación comité de peluqueros pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que vienan más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha de distribuir el trabajo de distribuir todo el desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas se crean monedas locales vales y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero allí desapareció el dinero se hizo el montón que se llamaba de croquín allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron en ese caso cuando se trata de la toma del montón pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquel aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy dos kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco o traje o un traje o un par de zapatos allí se estaba exento de luz de agua de escuela de todo allí no había que pagar nada y no había egoísmo de nada nada ni egoísmo no existía cómo persistir si no hay dinero cuando no hay dinero no puede haber egoísmo hoy lo dices y no lo comprende la gente pero que no que se asumió bien el haber hecho la colectividad o como crear la colectividad la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien y esto que no eran sindicalistas ni eran artistas todos el que quiso ser individualista continuo siendo individualista pero fueron muy pocos y el que como mis padres aquí a 30 metros de aquí por ejemplo que eran individualistas tenían que responder para tener el derecho que la cartilla les da tenían que responder con productos no había dinero en aquel año mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza vino un compañero por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice vino un compañero y ya sabía que iban a venir decide compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaban los tres con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año trabajábamos a gusto y la otra pues que hay menos gastos en colectivistas que individuales porque ahora supongamos si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no los 100 que no necesitan 100 tractores y nosotros necesitan más 10 destituidas las antiguas autoridades locales son ahora los trabajadores organizados en la CNT y en menor medida en la UGT los que controlan la administración poniendo poco a poco en marcha toda la vida pública el comité revolucionario me asignó el cargo de legado abasto de legado abasto pues creo que eso ya se comprende nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no es no da trigo pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar teníamos la fábrica de azúcar pues había una cosecha y de allí nos llevábamos chocolate y cosas intercambios ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado de vestido todo eso para el pueblo y ya se traían de afuera se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarlo digamos la federación de colectividades en Levante UGT y CNT trabajan de forma conjunta tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas bajo la organización de la central anarcosindicalista Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad se crea el CLUEA el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrius encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero muy pronto este organismo nacido de la revolución topará con las reconoccias del gobierno central que comienza a apoyar a las cooperativas comunistas y en el extranjero ya teníamos en París en Bruselas en 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 Holanda en fin todas esas cosas todo ello funcionó perfectamente y cada vez mejor y cada vez mejor en Asturias la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca los obreros eran los administradores de las industrias nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada pues de una manera soterrada Caspe es la sede del Consejo de Aragón el primer organismo de gobierno anarquista de la revolución española ocho consejeros coordinan la labor de las colectividades de la región aquí en la región que pela el centro digamos mayoritario de las colectividades con su consejo en Caspi y todo eso en Levante hubo colectividades en Andalucía hubo colectividades en Castello hubo colectividades pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte la revolución la revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos son tres millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa y cualquier trabajador una queja que tuviera la apuntaba en la pizarra y en la asamblea se discutía aquello el exponer uno una cosa era ponerlo digamos en armonía de los demás si aceptaban aquel aquella proposición si se acordaba bien si no se acordaba pues otra cosa ¿verdad? pero siempre desde la base no nos logeamos porque no mandase el comité regional una cosa porque claro cada pueblo tiene su cultura por lo tanto al tener su cultura tiene sus costumbres entonces no son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas como diríamos las andaluces son diferentes con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo la producción aumenta la gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales escuelas acequias granjas y centros de experimentación agrícola había además del grupo escolar francisco ferrer donde se pusieron 18 maestros del huerto del convento del huerto de las hayes concretamente se hizo una zona de experimentación agrícola se plantaron viñedos se plantaron olivares olivares que eran viejos que eran productivos se hacía carbón en fin hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho e inmediatamente se decidió en adquirir dos tractores y dos tractores en canva sin parar de trabajar hacen mucho y con aquello pues no solamente se supió las 350 hombres que fueron al frente sino que se aseguró y eso es más que más que verdad se aseguró que nada de lo nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron hierbas todas fueron cultivadas como aquel que calla otorga y aunque la ignorancia es sorda pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros con sentidos y que la voz del patro la revolución que vive España no pasa desapercibida al visitante George Orwell que ha venido a luchar como voluntario en una columna del PON describe sus impresiones al llegar a Barcelona era la primera vez que me encontraba en una ciudad en la que mandaba la pasión los marquistas ejercían virtualmente el control de Cataluña y la revolución se encontraba en plena marcha las actitudes de tipo servil habían desaparecido nadie decía señor Orón y ni siquiera usted todo el mundo se trataba de compañero y de tú y decía salud en lugar de buenos días Barcoluna es el centro negrágico de la revolución en la España urbana con la CMT y la FAI al frente del comité de milicias antipasistas Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia que afecta a todos los aspectos de la vida política social y económica el 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores estos cambios serán legalizados por la Generalitat en octubre de 1936 no hubo problema alguno en quien iba a dirigir quien había de ser el dirigido ni nada de eso porque ya formado sindicalmente en la CMT ya había unos valores establecidos unas personas que habían demostrado responsabilidad y y buen hacer yo fui uno de los nombrados a la colectividad era el gran metro y estando en el metro en la colectividad es cuando hubo una reunión general del transporte y me nombraron secretario y ahí empezó y yo era el pañil que conocía poco el transporte pero nos poníamos en el corriente pronto de eso las circunstancias nos obligaban se organizó una comisión que se titulaba administración y control de la propiedad urbana que se estaba compuesta de tres elementos de la generalidad tres de la CNT y tres de la UGT y de los tres de la CNT yo era un vocal yo era uno entonces la la propiedad no quedó abolida pero quedó incautada los propietarios no tenían derecho a administrar sus fincas tenían derecho a formar parte de la administración de la administración de esta comisión los anarquistas podían hacerse los dueños de Barcelona y de Cataluña y no quisieron hacerlo entonces vino la colaboración entre unos y otros y entonces como los más fuertes enseñamos nosotros la cuestión de enseñanza pues se buscó a uno de los nuestros al profesor Puiglias y él se ocupó de redactar con otros y demás pero siempre dirigido por él la constitución del cero el consejo de la escuela nueva unificada nace con el objetivo de promover una escuela única gratuita y laica en el mundo catalán la revolución crea también servicios de asistencia y previsión inexistentes hasta entonces que cubren gratuitamente las bajas temporales con la malidez y la fundación se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores aunque no sean necesarios para repartir el trabajo entre todos las pequeñas empresas y talleres se agrupan se edifican compañías eléctricas el encramado es complejo pero implica a todos nos sentíamos involucrados y luego claro nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos diría yo muy a gusto en las asambleas lo que se discutía no tú qué serás yo qué seré sino cómo mejorar la producción cómo el trabajo organizarlo mejor cómo quitar intermediario entre una acción y otra porque claro una fábrica es compleja tienes que ser consciente de que trabajas para ti entonces que no mantienes a ningún patrón aún trabajas con más anhelo cada militante se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía de esa forma de operar de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que veniese el gendarme de turno o sea la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora porque aquí en un momento se demostró que mira hay el más ilustrado y el menos hay el memo y el listillo pero todos todos tienen algo todo ser humano tiene algo a aportar casi todo el mundo dice que es una utopía es la única cosa que podría salvar el mundo la anarquía es lo más bonito que hay cada cual trabajar todo el mundo ni amos ni patrones y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza es que todo el mundo tiene algo adentro poco a poco la realidad de la guerra obliga a los anarquistas a colaborar en las tareas de gobierno cuando cesó el comité de militares antifascistas que duró dos meses el periodo revolucionario en cataluña duró dos meses de junio a septiembre hubo un nuevo gabinete se nombraron conselleres y la asignatura que vuelve otra vez a coger el poder con sus consejeros cuatro anarquistas entran también como ministros en el gobierno de la república entre ellos Joan García Oliver y Federica Monseño que se convierte muy a pesar suyo en la primera mujer que accede a un ministerio en Europa estaba ella en contra de esto y en contradicción con ella misma y te aseguro que le costó y cuando yo veía que además luego los compañeros la criticaban yo me ponía desesperada en cataluña por ejemplo las juventudes fueron las primeras que se revelaron contra la actitud del colaboracionista de la CNT y después hasta cierto punto se creaba una burocracia que no era muy buena con la mayoría de hombres en el frente son las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo ellas tienen ahora la ocasión de hacer su propia revolución al irse los hombres al frente al ocupar ella puestos que dejaron vacantes los hombres en la producción quizás eso las despertó se sintieron se sintieron más libres las compañeras que conocía la una estaba en una fábrica de apargatas ella era la que llevaba todo aquello la otra en una fábrica de azúcar cuando estos eran puestos que lo habían llevado hombres antes nosotros le dábamos la importancia que debíamos haberle dado a la mujer en las asambleas de la CNT apenas veías tres mujeres la mujer en la casa los hombres seguían con todos los derechos y nosotros queríamos preparar a la mujer para que supiera usar sus derechos con respeto a sus hijos a su casa a su marido y a su propia vida mujeres libres nace a partir de agrupaciones locales convirtiéndose en una de las organizaciones feministas más importantes de la época suceso por tales en Guadalajara y Concha Víaño en Barcelona son dos de sus principales impulsores éramos distintos a los movimientos de liberación femenina burgués burgueses porque nos dábamos cuenta que ellas por su preparación luchaban por equipararse o en competitividad con los hombres para ocupar los cargos que ocupaban los hombres pero nosotras nos dirigíamos a la mujer proletaria a la obrera a la que no tenía instrucción que salieran de ese servilismo que salieran de esa sumisión en el trabajo en el hogar que se consideraran personas adultas y ahí fue donde tuvimos que hacer mayor énfasis y en crear escuelas donde la mujer se capacitara no solamente para leer y escribir me parece que yo no te podría decirlo cientos y cientos de mujeres en alfabetas que convertimos a que supieran leer y escribir así que cuando formábamos una agrupación lo primero que se hacía era la escuela a las mujeres las educábamos sexualmente con clases teníamos clases especiales y mujeres que las educaban y iban a los hospitales a hacer prácticas inclusive hicimos una serie de folletos a este respeto y con el respeto a la relación de la mujer que enviamos al frente hicimos rompernos miles y miles de folletos unos folletitos pequeños los anarquistas promueven cambios sociales únicos en Europa García Oliver ministro de justicia es el primero en dictar en España una ley que iguala los derechos del hombre y la mujer Federica Monseñ ministra de sanidad promulga la ley del aborto que solo llega a aprobarse en Cataluña la ley del aborto pues se proclamó primero aquí en Cataluña y se proclamó y enseguida se puso a la práctica en hospital clínico se hacían abortos parecía muy bien suprimir una maternidad que no era deseada les parecía lógico pero por parte de los médicos un rechazo enorme la maternidad consciente solo se puede adquirir a través de los conocimientos que te ocupas de conocer si estas mujeres no habían leído nunca nada no sabrían hacer nada no podías pedirle una maternidad consciente ni a los hombres tampoco mismo ni siquiera a los hombres las ayudas alemana e italiana al bando rebelde y la política de no intervención de las democracias occidentales están provocando la derrota de las fuerzas republicanas el ejército franquista está a las puertas de Madrid y hace falta un golpe de moral para levantar el ánimo de los madrileños que ven como el propio gobierno de la república huye a Valencia Durruti es en esos momentos el personaje más carismático el más solicitado la figura de Durruti en aquellos momentos representaba la mayor atalaya de libertad fue una inyección de optimismo de esperanza en un territorio desconocido y mal pertrechada la columna Durruti sufre enormes bajas su actuación resulta sin embargo decisiva para la defensa de Madrid el 20 de noviembre nos retiraron del frente y nos dijeron que había muerto Durruti siempre fue esa abeja negra que supo esquimar las piedras que le tiraban nada y entre más pasan los años más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va no ha habido en la historia un entierro como el de Durruti en Barcelona no sé si contaron un millón y medio o que sea algo algo ininarrable la república trata de reorganizar el ejército e impone la militarización obligatoria el objetivo es ganar la guerra olvidando la revolución los anarquistas sin embargo mantienen su idea de derrotar al fascismo para crear una nueva sociedad dijeron que iban a militarizar la columna que entonces pues no eran militares éramos pues milicianos y que la iban a militarizar y dijimos que no detestábamos la disciplina militar nosotros fuimos a la guerra por combatir al fascismo pero no para hacernos militares todos los que hacíamos la guerra de nuestra generación éramos contraros a la guerra y contraros al militarismo pero muy contrarios pacifistas a carta cabal en cuanto a eficacia de las cosas yo no vi ninguna tan eficacia a cien hombres llamándose centuria como cien hombres llamándose compañía yo creo que el error primero fue hacerse ponerse en el lugar del enemigo hacerse ejército y no guerra de guerrillas que precisamente es nuestro honor histórico las guerrillas se dicen todo mundo guerrillas por España y llegamos a la conclusión de que ya no era la revolución sino que era la prolongación de la guerra y entonces pues para obtener armas y para poder vivir en Cataluña los partidos tradicionales recuperan poco a poco el poder perdido el 19 de julio a manos del pueblo y las organizaciones revolucionarias en mayo de 1937 los partidos nacionalistas y el recién nacido PESUC los comunistas provocan unos sucesos que generarán una guerra civil dentro de la propia guerra numerosos anarquistas son eliminados el POUM ilegalizado y André Unín subsecretario general asesinado los primeros días se vivió bajo el ambiente libertario toda Cataluña fue después después con los reveses y las dificultades que iban saliendo que las fuerzas que no eran simpatizantes fueron reaccionando y ahí llegó los sucesos de mayo el Artemio Guadé que era consejero de la Generalidad mandó la policía de la Generalidad a que se apoderara de la Telefónica la Telefónica estaba incautada por la CNT claro en la Telefónica se resistió y de allí empezó en la barriada éramos los amos absolutos pero en el centro había calles que eran de uno calles que eran de otro y así hubo una cantidad de muertos los comunistas fríamente se propusieron acabar con con los líderes nuestros para dejarnos sin cuadros directivos y casi que lo lograron eso fue horrible nos mataban a los compañeros por la espalda mataron en San Andrés a más de 50 compañeros de las juventudes libertarias y para localizar para parar eso nuestros compañeros que eran ministros García Oliver y Federica Monsén se los entraron de Valencia a Barcelona pidiendo el alto al fuego y fueron ellos que se les hizo caso y se pararon de todos hubo una fracción incluso de nuestras columnas que se brindaron para venir aquí y acabar con los comunistas de una vez y fuimos nosotros que no que ya estaba bien de sangre fue un error allí se perdió la mitad de la guerra en los acontecimientos de mayo las cosas habían cambiado radicalmente había demitido ya Largo Caballero con los socialistas de izquierda y la separación de la CNT del gobierno y a partir de los sucesos de mayo pues se sintió en el ánimo de todos y en la cesación de que habíamos perdido mucha fuerza y que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban solapadamente están empezando a entrar en los intestinos del ejército a entrar en el comisariado a entrar en los servicios de información militar que los ocupan casi en su totalidad y nosotros estábamos convencidos de que la idea era cumplir la orden de Stalin de eliminar sobre todo a los anarquistas a hacerse con la situación de mando y dar por terminada la guerra cuando Stalin lo decidiera era eso la cosa ideológicamente no les interesaba que estos mecanismos revolucionarios se llevara adelante de tal manera que si ganábamos la guerra al país se le pudiera decir junto a haber ganado la guerra esta es la obra que ha hecho el anarquismo esta es la obra que ha hecho la CNT y esto como arranque para el futuro era la primera revolución anarquista en el mundo ninguna revolución que no fuese controlada por el partido economista tenía ninguna significante para los comunistas y esos no lo podían permitir ya sabéis todos lo que pasó con las colectividades que vino Lister con todo su ejército a acabar con ellos con todos a rajatabla pero con el imperio de los fusiles esa es la gran paradoja que los comunistas hayan ido a acabar hayan sido los que acabaron con el comunismo más comunista y él llegó y hizo pues que le vino al pelo hizo la matanza que todo el mundo sabe lo que hizo Lister es porque como en Rusia exactamente los bolcheviques los dictatoriales no admitían que se presentase un ensayo libertario de la naturaleza en el que se vivía en Aragón había encarcelado al consejo de Aragón es que en las retagones se estaban encarcelando a los responsables de la colectividad en Calanda etcétera a pesar del intento del gobierno y los comunistas por destruir las colectividades la mayoría vuelven a reconstruirse y continúan su labor en Calanda Miguel Zelma con 16 años es nombrado responsable de la colectividad el cambio formal de funcionamiento y de objetivos no existió no hubo cambio alguno eran los mismos y eso duró pues hasta el 15 de marzo de 1938 durante toda la guerra no disminuyó la capacidad productiva de Cataluña ni su capacidad colectivizadora ni la presión de ciertos elementos conservadores de la generalidad ni los comunistas pudieron borrar la autonomía económica de la que la CNT tenía en Cataluña guerra falta de materias primas destrucción de instalaciones boicot del capitalismo internacional y agresión del propio gobierno de la república la revolución que vive España desde 1936 con la puesta en práctica de las ideas anarquistas ha sufrido todo tipo de contratiempos y sin embargo la producción ha aumentado han mejorado las condiciones de trabajo hay más igualdad entre los ciudadanos y la economía tiene un funcionamiento más racional pues esas colectividades tuvieron que luchar en primer lugar con una situación anómala en guerra con una economía nula porque todo dependía de Cataluña Cataluña si le daba la gana de pagar daba dinero sino pues ya el hecho de tener que pedir y a Molesta y sobre todo a Largonés en fin todos los inconvenientes y no digamos ya la política de Madrid la política de Madrid no había jamás ni un diario que no fuera de la CLT que dijera algo bueno de la revolución española de la revolución cenetista o de las colectividades de nada ya sabéis que siempre el anarquismo ha tenido una prensa malísima que en tres años no se pueden hacer muchas cosas más siempre cuando tienes una guerra civil te tenías que apañar con lo que había porque nos faltaba todo las materias primas había la cuestión de la inseguridad los bombardeos el pueblo vivió mal yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo no hubo cosas después pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario colectividad paz y justicia de Membilla para mí y lo demuestro al que quiera que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien porque de otra forma no existe porque ahí se demostró que me hacía falta la guardia civil me hacía falta los ricos me hacían falta los juras para vivir bien que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza a ver porque la única riqueza que existe es el trabajo lo malo es que aquello con sus defectos que los hubo no continuase pese a lo cual cuando los dueños de la fábrica volvieron la encontraron mucho mejor que no la habían dejado cuidado aparte de haber duplicado la producción que en Chirona cuando terminó la guerra al hacer balance gran sorpresa para los dueños gran sorpresa se había capitalizado mucho más de lo que era antes de la guerra ¿por qué? porque se habían importado máquinas y herramientas porque se habían importado hornos eléctricos para hacer aleaciones especiales que los que tenían pues cuando entraron las tropas franquistas alguien que fuera autoridad para ello dio orden de demoler estas nuevas construcciones y hoy no queda nada de aquello fue destruido porque era un prestigio para la zona republicana y para los que habían gestionado y dirigido la empresa de Cancherona o sea del material estábamos muy al tanto que las potencias democráticas no querían que nosotros ganáramos sin embargo la pasión podía más que nada y decíamos bueno aquí seguiremos hasta hasta que podamos pero y cuando llegó el final que que sabíamos que tenía que llegar nos costaba mucho aceptarlo mucho 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 eso fue muy doloroso muy doloroso porque no solo perdíamos la patria perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre la lucha ya se fue perdiendo ya la retirada hasta que se replegaron ya fueron a la Seulurgel ya se replegaron y ahí es cuando nos enteramos de se perdía Barcelona y entonces estábamos allí unos compañeros y mi padre telefoneó a Barcelona se ponió a la casa de Mitefay y le contestó una voz arriba España viva Franco y es la única vez no la única pero en eso vi que a mi padre le salían colgó así el teléfono y le saltaron dos lágrimas ya comprendí yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí si subieron los heridos con bonitas ambulancias y los rojos con amor a sus hermanos cuidaban en lo alto de la cumbre se procedió a su descarga ay que dolor tan profundo hay la herida que me mata otro temblando de frío decía su camarada ay hermano que me muero la nieve está muy helada nos dijeron que la guerra había terminado el que no quisiera el que no estuviera de acuerdo con el régimen de Franco se podía ir al extranjero porque los puertos de Valencia y Alicante estarían abiertos mientras había una sola persona que quisiera marchar no salió nadie del puerto de Alicante de Rojos de la zona republicana no marchó nadie nada más nos cogieron a todos y nos llevaron al Albatera el campo de Albatera fue cruel algo que el que no ha pasado por un sitio así no puede creerse las barbaridades que allí lleguemos a sufrir el hambre el maltrato los palos que nos llegaron a pegar aquello no lo sabe más que los que estuvimos allí a veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor tanto sacrificio tanto sufrimiento pero luego pienso en realidad nosotros le dimos una lección al mundo por más que sea pudimos dar un ejemplo de que de que es posible de que es posible vivir sin gobierno porque no había gobierno y marchaban las colectividades y marchaba todo todo funcionaba así de mutuo acuerdo para mí para mí para mí fue el tiempo que estuve en los extremos en la cultividad los más felices de la vida porque no tenía que preocuparme de nada dinero ¿para qué? porque fueron los años más intensos de mi vida conocí la fraternidad el desinterés el espíritu de sacrificio y la solidaridad es decir el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo que sentían las mismas ideas creo que es lo mejor y que por ello hay que luchar porque aunque no se llegue ha de ser si no una meta una erupción una utopía lo que sea lo que puede ser como una poesía ¿no? le he cantado a casito lo que me ha dado que pensar le he cantado a casito y ahora debí a cantar la que nunca existió la paloma de la paz a los usados pertenece el futuro cuando no puedes cuando no podemos soñar más morimos así lo dice Magolman y eso es verdad de la paz ¡Gracias! ¡Gracias!